En una sentencia sin precedentes, un hombre acusado de asesinar a un perro fue condenado a pagar casi 6 mil soles a la dueña de la mascota. Embargo eso nada significó para un vecino quien en septiembre pasado lo eliminó al encontrarlo en los jardines ubicados frente a su vivienda en Trujillo. Un disparo de su carabina acabó de inmediato con la vida del pequeño Pucho. Le disparó, le disparó. ¿Pero qué le hizo a la mascota a ese señor que no le gustó? Lo que pasa es que él no soportaba que ningún perrito pase ni por su vereda, ni frente a la vereda, ni nada, porque él decía que contaminaban el ambiente. Su dueña llevó el caso ante las autoridades y luego de casi 5 meses consiguió una respuesta favorable. Es que un juzgado de paz de Trujillo sentenció al autor del disparo, Víctor Iván Luis Acevedo, de 38 años, a pagar una multa de 5 mil 800 soles. No, es que él acepta su responsabilidad, él acepta su responsabilidad, entonces teniendo en cuenta todo eso es que se expedió el fallo. Él quiso, según el manifiesto, pues había querido asustar nada más, pero desgraciadamente se equivocó y se lo lesionó. Según la versión del agresor, solo buscaba asustar al animal porque continuamente ensuciaba el jardín. La dueña de Pucho lo recuerda con cariño debido a que lo crió durante 6 años junto a sus hijos. Yo he seguido un proceso judicial, he tenido que, como si fuera la muerte de un familiar igual, llevar una necropsia, seguir un proceso y poder hacer justicia de alguna manera. La Asociación Protectora de Animales de Trujillo enfatiza que este tipo de casos están tipificados por la ley. Que sienta un buen precedente y esto va a animar a la gente que cada vez que haya un acto de abuso, maltrato o una muerte injustificada y cruel como lo fue de ese animalito, lo denuncie. Se conoció que el sentenciado está cumpliendo con los pagos. Este caso hace recordar al del ex congresista nacionalista Miro Ruiz Apodado, el mataperro, tras asesinar a un schnauzer de un balazo hace unos años porque supuestamente mataba a sus gallinas. El Congreso lo sancionó con 60 días de suspensión. El Congreso lo sancionó con 60 días de suspensión.